Y estamos Kevin, Gudrin X, Skizu Burn y yo, Alexandre, y vamos a jugar al Gigantic, que es un juego que está basado en algo que es raro y que se juega con personas raras. Es un MOBA, supuestamente es un MOBA que no tiene torres y no tiene minions y vamos a ver qué está haciendo. Adikfurer, si quiere. Adikfurer, Mosul. O sea es de nivel 5, es de nivel 5, ¿no? Sí. Sí, y se estará riendo de nosotros. Seguro. Bueno, aquí está nuestro pajarraco y hay que lanzarlo, chicos. ¿Dónde está? Madre mía. No sale, eh. ¿No? Yo estoy siguiendo a Aldri Fokker. Seguirle, seguirle, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Aldri Fokker? ¡No! ¿Le has ido? ¿Dónde está la? Recuerden de ponerle... Summonar, ¿no? De Summonar. Hay que Summonar. Hay que Summonar. Está ahí en la callejada. La callejada. Venga, vámonos. Uy, mis compañeros lo mataron. Kevin, cuidado, te veo. Os veo por la derecha. Ala, ya he muerto. Cuando Summonen, intenten... Se matan. O sea, se veía fácil el tutorial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Un placer, Fokus, ¿no? Yo no lo pido. Me lo cargué, me lo cargué, me lo cargué. Bien, batié uno también. Este red... Vale. Joder. No me notas mal. Vamos. Uy, casi me tiró para abajo. Ahí estoy. Tadam. Tadam. Quiero volar. Quiero instalar. He visto una sombra grande. Me quiero asustar. No estoy instalando todavía. Me da molir. Cojo tu vida. Marta. Marta. Muero, 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 muero. Mandé vida. Me gusta mi personaje. Marta. Eh, por qué no. Me gusta mucho mi personaje. ¿Y lo hace? Acuérdense de subir las habilidades. ¿Y cómo se usan las habilidades? Con control izquierdo. ¿No te recuerdas del tutorial? Ah, sí, de verdad. Cierto, cierto, cierto. Joder. ¿Cómo utilizas las ulti? La ulti. Igual la ulti. FF. Mi querido. Sí, FF. Ah, vale. Como siempre, ¿no? Sí. Pero FF. Ya, ya, ya. O sea, que dale 2 veces a la F, por lo que entiendas. Yo, 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 yo. Si esta comiendo todo, ¿o? Si esta, esta comiendo todo. Si esta, comiendo todo. Uy, morí. Hostia, que me dan. ¿Dónde estáis? Estoy matando... Este con el minimapa... Casi todos muertos. ¿Todos muertos? Casi todos. Por la izquierda hay uno. Yo, que estaba intentando coger uno de esos, pero no me ayuda a nadie. Y en mi dig, tres, cuatro. Ya, me han vivido. No sigo. No, lo he cambiado. Muertos dos, muertos tres. Estoy matando un montón, eh. Tres, dos... Pero es un matador, tonto. Ve, es tras el juego que yo deseaba. Urinés, ten cuidado, que tienes poca vida. Ten cuidado, que tienes poca vida. ¿Quién está disparando por aquí? Nos han salvado. Nos quieren quitar el punto. Tico, nos quieren quitar este punto. Todrín éxito. Este punto, este punto. Nos quieren quitar el punto. Coño. Muero, 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 muero. Muero, 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 muero. Nos quitan el punto. Ese punto hay que cogerlo. Este, este. ¿Dónde vais? ¿No crees que me están matando? No, tío. No puedo irme para allá. Me están matando. No, me mataron. Hay que coger el punto. Ok, recuerden que subí las habilidades. Estoy cogiendo vida en el monstruo. Uuuu, que muy alto. Muy pegados. ¿Quién ha gritado? Yo, que tiro la ultima. Yo, que he gritado la ultima. Pero es que grita feo, ¿no? ¿Estás cargado así? Un poco... Kevin. ¿Estás cargado así? Vale, y si venimos por aquí, por este lateral. Y tomamos el siguiente punto. ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? Cuidado, que viene el otro. Uy, me disparo. Voy por detrás. Ahora. Con este punto lo coge por nosotros. No puedo cogerlo. ¿Ahora? ¿Ahora? A ver, primero es el 4. No, desaparece. No, no. Ahora. Es que mientras se acercan los enemigos, no podemos. Y otra. No. 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 No puedo cogerlo. Yo creo que una vez que lo coge uno, ya no lo puedo coger otro. Creo yo. Uy. Uy. Me seguimos. Uy. 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 Hay otro como. Vamos en el baquino. El Ale, el Ale. Voy corriendo. Venir. Aquí están. Vamos a aparecer de vosotros Salud Ah mira como está armando Thank you, thank you Bueno para hacer la primera partida está ahí Hombre la verdad es que sabes lo que pasa que tampoco se gasta Sabes, no se gasta Es el pez me mató de este grande, claro Ops ¿Qué me viste? Me ha pisado Oh me ha pisado Ah 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 Hostia, salió uno ahí ya Lleva 13, llevo 8 Joder 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 Harding and Furgue este Lleva 13 Ya Harding and Furgue me suena a Carggy and Furgue este Lalalalalalaaaa Me golpean todo Me golpean hasta el punzaroni A que ponen las notas pilotitos No he terminado, yo no sé a quién es el cuchillado yo ahí Lo que no entiendo es cómo matamos a las cosas principales ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Viva, viva! ¡Healer, healer! ¡Jejeje! ¡Healer! ¿Eso se ha ido para atrás? ¿Por qué? ¡Hey, no estoy muerto! Oye, me mola mucho mi personaje, ¿eh? Me mola mucho mi personaje Te pongo huyendo, ¿se nota? ¿Cómo? Voy a hacer el perro gigante ¿Quién puso un perro? ¿De dos cabezas? ¡Jejeje! ¡De dos cabezas! Ahora sale como un árbol ¡Rampage! Estoy a poquísimo, tío Regresa hacia el perro, ven, ven, espérate No, por ahí no hay nada colectiva ¡Ah, ya la va! ¡Ya la va! ¡Ya la va! ¡Ya la va! ¡Baja y vida! Esto se murió ¿No se mueve? Estamos a arreglar Mira, cuando necesitas vida es por aquí Aquí está el perro Bueno, ya es un árbol ¿Lo ves? Ya es un árbol No sé si se puede hacer más grande ¡Pero! ¡Ey! ¡Ganamos! ¡Yeeey! ¡Victory! ¡Yeeey! No entendí por qué ganamos, pero ganamos ¡Ey! ¡Mejor jugador! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Uuu! ¡Yeeey! ¡Wuuu! ¡Jajaja! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! ¡Yeeey! ¡A mí esto será, Pai! ¡A mí no me sale lo mejor jugador, eh! ¡Gracias!